Música Gracias por acompañarnos en otra emisión más de Mi Ciudad en Movimiento. Soy Elena Núñez y el día de hoy traigo lo más relevante acontecido en Tepatiltrán de Morelos y en sus delegaciones. Porque apostar por la educación Esa Maratepa, hoy nos encontramos en la Escuela Primaria Saúl Rodiles, ubicada en la Colonia Las Aguilillas en Tepatitlán de Morelos. Para comenzar tenemos la sección Conoce a tu Servidor. El turno es el de la Jefatura de Servicios Municipales en el área de pintura. Música Soy Sara Sandoval Rodríguez, venimos de, estamos en Servicios Municipales en el área de pintura. Mi rutina es llegar a las oficinas. Ya estando en las oficinas, llegamos, preparamos nuestras cosas y nos mandan a cada uno de nosotros a nuestra área de trabajo. Me gusta, pues, ya ver algún trabajo terminado. Me gusta llegar a ver cómo está de primero, si hace el trabajo, queda terminado y me gusta mucho. No, es fácil, este, dividirnos el trabajo porque, como, pues, todos sabemos hacer diferentes cosas, ya nada más llegamos y igual nos organizamos entre los compañeros y ya nos ponemos a trabajar. Más que nada, todos casi hacemos lo mismo. Igual un día nos toca a unos agarrar el rodillo, a otros el cepillo, pues, así nos, igual nos, nos turnamos los trabajos. Pues, que cuiden, que cuiden los espacios públicos porque, pues, el trabajo lo hacemos, pues, para ellos más que nada. Soy César Sandoval. Nosotros trabajamos en servicios municipales en el área de pintura y les queremos decir a las personas, pues, que cuiden los espacios públicos porque, más que nada, lo hacemos para ellos. Que damos sus órdenes. Muchas gracias. Para mantener en impecables condiciones nuestros espacios públicos, es importante el trabajo de las personas que conforman cada área de servicios municipales. El maestro Saúl Rodiles se preparó como maestro en la Escuela Normal de Puebla. Fue un hombre muy estudioso y se le designó como catedrático de Lógica, Doctrinas Filosóficas, Psicología y Ética. Fue electo diputado al Congreso Constituyente por el Distrito de Tantoyuca. Posteriormente, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, en donde ejerció su profesión como maestro. Murió en el año de 1951. En nuestro municipio, esta semana tuvimos diversos acontecimientos. Te invito a ponerte al tanto, en las breves de la semana. La bandera se hizo a toda hasta el pasado domingo, conmemorando con honores a la bandera al Ejército Mexicano. Ceremonia a la que asistieron funcionarios públicos, la Escolta Municipal de Seguridad Pública y ciudadanía en general. El doctor Hugo Bravo, presidente municipal, solicitó a los presentes a recordar e imitar los valores que caracterizan a nuestro Ejército Mexicano. El honor, el valor, la lealtad, disciplina, patriotismo, honradez y la unidad. El DIF Tepatitlán trabaja en Sanaratepa. Por tal motivo, el pasado jueves 16 de febrero se realizó una jornada de salud en coordinación con personal de la Secretaría de Salud Jalisco. Se llevaron a cabo 28 mamografías, 10 ultrasonidos obstétricos y 26 consultas de medicina general y odontología. Los servicios ofrecidos son a la población en general, varios de ellos beneficiarios del sistema DIF Tepatitlán. A 13 días del arranque de la campaña de recolección de medicamentos que fue lanzada por la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, ya se cuenta con cerca de 1.500 medicamentos. Esta campaña cuenta con diversos beneficios, previene la automedicación, promueve el flujo de medicinas estancadas, entre otros. Un total de nueve escuelas de nivel preescolar se dieron cita el pasado viernes en punto de las 9 horas en el Auditorio Miguel Hidalgo para dar inicio al concurso de escoltas. Ante padres de familia y maestros se realizó la premiación. El primer lugar fue para el Jardín de Niños Amado Nervo. Segundo lugar, Agustín Yañez. Y en tercer lugar, Valentín Gómez Farías. El miércoles 22 de febrero, conmemoramos el 104 aniversario del fallecimiento de Francisco I. Madero, a través de honores a la bandera en la Plaza Morelos, con el compromiso de honrar con nuestro civismo y patriotismo el amor a nuestro país. Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que inició la Revolución Mexicana de 1910. Durante ese conflicto, Madero fue elegido presidente de México. El pasado jueves 16 de febrero se llevó a cabo una intervención musical en el Seinjure, donde estuvieron presentes de líricos, don de nadie, de la torre y ruano, quienes presentaron rimas para llevar un momento de entretenimiento y recreación a los internos. Este jueves 23 de febrero se llevó a cabo la rueda de prensa de la Feria Tepa Abril, donde se presentaron las seis niñas que contenderán por el título Niña Tepa Abril. Asimismo, se presentaron las ocho aspirantes a la corona de Señorita Tepatitlán 2017. El piloto Tepatitlán Zayairi Pérez estuvo de visita en su natal ciudad para promover la Fórmula 1800 Mexicana, circuito de carreras en el que participa. Trajo consigo el vehículo con el que compite y ofreció una exhibición en el estacionamiento de la unidad administrativa Matamoros, a espaldas de la central camionera. Esta escuela primaria fue fundada en el año de 1972. Pertenece a la zona escolar número 47 del subsistema federalizado. Actualmente, el turno matutino cuenta con una población de 445 alumnos de primero a sexto grado distribuidos en 12 grupos. Esta semana tendremos grandes eventos para ustedes. Tiempos Diversos de José Manuel Navarro Dueñas es la segunda expedición que llega hasta Tepatitlán como parte de la Ruta Plástica. Estará disponible en la Galería de la Casa de la Cultura hasta el viernes 17 de marzo, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Fomento Deportivo invita a todos los tepatitlenses a unirse al Paseo Ciclista, ya sean los días martes, en el que se atiende a personas mayores de 15 años, o los días jueves, a donde puede asistir la familia completa, con horarios de 9 a 10.30 de la noche. El martes 28 de febrero, el Gobierno Municipal de Tepatitlán, a través de la Dirección de Promoción Económica, organiza la Feria del Empleo, espacio que para empresas y ciudadanos encuentra las mejores opciones de trabajo. Tendrá lugar en la Plaza de Armas a las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Damos lugar a la sección Vamos a Tepa, en donde conoceremos algún rincón o alguna tradición de la Perla de los Altos. Esta semana, acompáñame a conocer un rincón más de nuestro municipio, Mazatitlán. Muy cerca a la comunidad de Los Cerritos, con la que la unen fuertes lazos de consanguinidad y parentesco, Mazatitlán fue una de las primeras haciendas fundadas por los peninsulares y criollos, cuya existencia se remota, según algunos, al año de 1575. Aunque al parecer no existía constancia escrita al respecto, y era propiedad del capitán Don Juan de la Mora y Hurtado de Mendoza, geniarca de los de la Mora alteños. Por su etimología, Mazatitlán significa en náhuatl lugar de venados. Según la heráldica, que es la ciencia que trata de los apellidos con sus pendones y sus escudos de arma, Don Juan de la Mora procedía por línea directa que se remonta a los tiempos de la Reconquista Española del capitán Diego de Portocarrero, quien al servicio de los reyes de Castilla, consumó la hazaña de apoderarse de una fortaleza musulmana. Y habiendo quedado viudo y con dos hijos de su primer matrimonio, con una dama española, se casó en segundas nupcias con la propietaria del castillo, una princesa mora que también le dio descendencia. Y para diferenciar a los hijos de esta, les decían los de la Mora. Y el capitán también cambió el orden de sus apellidos para honrar a su esposa. Y desde entonces se formó como Diego de la Mora y Portocarrero. Los sucesores de Don Juan de la Mora continúan habitando en Mazatitlán y su estirpe se ha diseminado por los municipios vecinos y por todo Jalisco y el estado de Colima. Es comunidad vecina de los cerritos y las dos rivalizan entre sí tratando de progresar más que la otra en producción de leche y embellecer su caserío. Hasta hace algunos años todavía permanecía en pie algunas paredes de lo que fue la primitiva hacienda y algunos recuerdan que una viga de madera del techo tenía grabado una fecha pero no recuerdan cuál y ahora ya no quedan vestigios originales de lo que fue. Para sus pobladores Mazatitlán es sin duda un lugar de relajación y de bellos paisajes que invitan a caminar por sus calles medio trazadas. Mazatitlán cuenta con su respectivo templo dedicado al Cristo de Izquiquilpan. Por esto y mucho más, ¡vamos a Tepa! La escuela se encuentra a cargo de la profesora Heréndida Becerra Márquez y de la supervisora Alicia Lacarría Rafta. Me encuentro con el profesor Francisco Becerra, él es docente aquí en esta primaria. Platíquenos un poco sobre cómo se gestionó esta obra y en qué consiste. Bueno, la obra prácticamente consiste en reconstruir la escalera y la barda ya que representaba un riesgo para los niños. La escalera tenía con la barda un desnivel muy grande y no estaba bien cimentada. Actualmente pues la escalera ya está recién construida pero necesitamos también, como se ve que se está construyendo la barda para que sea al nivel requerido ya que tiene una abertura muy grande pues no tiene las basificaciones elementales para que pueda soportar el peso. Eso es lo que se hizo. Se gestionó con el apoyo de los padres de familia prácticamente del turno matutino. Se hizo la gestión a presidencia a la Secretaría de Educación con el profesor Armando y pues Protección Civil fue lo que nos recomendó que se hiciera una reconstrucción casi general de la barda del tramo que comprende la escalera para subir a los salones de la planta alta. Muy bien, estamos hablando de que son casi un poco más de 400 alumnos los que generalmente transitan en el turno matutino y bueno, para recalcar un poco cómo es el clima que se vive, el clima educativo aquí dentro de la primaria. Bien, aquí nosotros lo primero que hacemos cuando llegamos tratamos de que los alumnos vean un ambiente agradable primero entre los maestros. Si ellos ven que entre los maestros hay un ambiente agradable bueno, pues ellos van a queremos que ellos reflejen ese ambiente entre ellos mismos y como te digo, lo primero que hacemos es que ellos vean la cordialidad que hay entre los maestros. Si ellos ven cordialidad en el grupo de maestros eso tratamos de reflejarlo para que ellos también lo reflejen afuera. Realmente gratificante la labor que realizan ustedes tanto padres de familia como maestros y sobre todo esto es más que un ejemplo del trabajo en equipo. Es momento ahora de conocer las colaboraciones de nuestros seguidores en redes sociales. Recuerda que si quieres participar lo único que debes de hacer es enviar tu fotografía con el nombre y el lugar en donde fue tomada a la dirección de miciudadenmovimiento arroba gmail.com Si lo prefieres puedes subir las redes sociales utilizando el hashtag Vamos a Tepa Hemos llegado al final de Mi Ciudad en Movimiento no olvides compartir y dejar tus comentarios en nuestras redes sociales Mi nombre es Elena Núñez nos veremos el próximo lunes 6 de marzo a las 7 de la noche ¡Suscríbete!